¿Usted se acuerda que el año pasado sí hubo un caso que dominó muchísimo la agenda mediática? Fue un motociclista arrollado por una camioneta que estaba adscrita al batallón presidencial. Bueno, un miembro de dicho batallón fue acusado de haber alterado la escena y ayer hubo una audiencia en su contra. Este fue el resultado. El juzgado de primera instancia del Puerto de la Libertad ordenó la apertura a juicio al jefe del batallón presidencial, Lisandro Moisés Chávez, por el delito de fraude procesal en el caso de una camioneta de casa presidencial que atropelló a un motorizado en mayo del 2016. La audiencia preliminar por el delito de fraude procesal en perjuicio de la Administración de Justicia, el capitán Lisandro Moisés Chávez Vigil y la juez, valorando las pruebas que se le habían presentado, ordenó la apertura a juicio con la detención provisional para la persona. Según las acusaciones, el imputado permitió que el motorista responsable huyera del lugar y evadiera un control policial para evitar su captura. Esta persona fue procesada por el delito de homicidio culposo y lesiones culposas y se accedió a una salida alterna al proceso y respondió por esos delitos, una conciliación. Una satisfacción por la resolución que ha dado la jueza en esta tarde. La petición que ha hecho el fiscal general, pues hemos solicitado que esta persona guarde detención como una persona común y corriente donde designe el director de centros penales. De encontrarle culpabilidad en la siguiente etapa, podría otorgarse una condena de tres a ocho años. Erika Calles, TCS Noticias.